¡Hola! Yo soy Ani y te doy la bienvenida a Cocinani, el espacio donde te enseñaré que no toda la comida japonesa es sushi. Para esta ocasión, vamos a elaborar onigiris pero con un pequeño giro. El arroz lo vamos a cocinar utilizando un recipiente de plástico y un microondas. ¡Así que comencemos! Para acompañar casi todas las comidas japonesas, verás que se utiliza el arroz. Este se cocina fácilmente en arroceras, aunque también lo puedes preparar en ollas. Sin embargo, existe un método muy sencillo y ese es utilizando el horno microondas. Este método es muy útil, sobre todo cuando ocurre algún estado de emergencia. En esta ocasión, lo utilizaremos para que aprendas a elaborar arroz de manera práctica y sin la necesidad de equipos grandes o costosos. Iniciaremos lavando una taza de arroz. Cuando logremos quitarle el almidón y el agua se empiece a ver clara, dejaremos nuestro arroz remojando por unos 30 minutos. Mientras más tiempo dejes el arroz remojando, te quedará más suave al final. Así que puedes dejarlo una hora o incluso toda la noche. Después de los 30 minutos, veremos cómo el arroz se ha ensanchado. Retiramos el agua y pasamos el arroz a un recipiente de plástico, el cual vamos a llenar con una taza de agua. Procura que tu recipiente sea resistente al calor del microondas. Esto casi siempre te lo aclaran en la etiqueta del bote. Y también es importante que tenga una tapa. Tapamos nuestro recipiente y lo dejamos ligeramente abierto. La tapa que estoy usando tiene una abertura en el centro, así que la dejaré destapada. Si tu bote no tiene eso, basta con que una esquina del recipiente no embone. Es importante que dejes esta abertura, para que el vapor que se genere tenga por dónde escapar. Ya tapado, metemos nuestro bote al microondas por unos 8 minutos. Después de ese tiempo, retiramos el recipiente del microondas. Limpiamos el exceso del agua y destapamos con cuidado de no quemarnos por el vapor. Con ayuda de una pala, movemos el arroz para que se pueda airear. Y volvemos a tapar el envase, regresándolo al microondas por unos 5 minutos. Cuando terminen esos 5 minutos, retiramos del microondas. Lo tapamos por completo y dejamos reposar de 5 a 10 minutos más. Al cerrar el recipiente, estamos forzando a que el vapor generado termine de cocinar nuestro arroz. Lo volvemos a mover y ahora pasamos a sazonarlo. En un recipiente, mezclamos azúcar y vinagre de arroz. Lo incorporamos todo y después lo pasamos a nuestro arroz. Mezclamos bien y ahora seguiremos a preparar el relleno de nuestros aniquiris. Abrimos un sobre o una lata de atún en agua. Lo servimos en un plato y pasamos a agregarle mayonesa. Y un poco de pimienta. Todo esto lo mezclamos bien. Al arroz podemos agregarle un poco más de sabor adicionándole furikake. El furikake es una mezcla de especias y alimentos secos que se pueden agregar al arroz. Lo puedes encontrar en las secciones de alimentos asiáticos en los supermercados, en tiendas de especialidad o por internet. Te lo recomiendo para mejorar tus recetas. Combinamos el furikake con el arroz y pasamos a hacer nuestros aniquiris. En una lámina de plástico colocamos al centro una cucharada de arroz. En medio del arroz agregamos una generosa porción de atún. Cubrimos con otra cucharada de arroz y nos ayudamos del plástico para darle forma triangular. Le damos vueltas entre las manos hasta que agarre su aspecto característico. Trata de hacerlo con fuerza suficiente para que el arroz pegue, pero no tanta como para aplastar el arroz, porque no queremos que se vuelva una masa. Tomamos una porción de alga nori con una anchura de unas tres barras. Y colocamos a una orilla nuestro aniquiri. Lo cubrimos con el otro extremo. Pegamos las orillas. Y adornamos la punta del aniquiri con el relleno. Ahora que tenemos este aniquiri, haré unos segundos, siguiendo todos los pasos que ya vimos. Con la única diferencia de que usaré el arroz hecho en una arrocera eléctrica. De esta forma, podemos comparar el arroz por ambos métodos. El aniquiri hecho en la arrocera eléctrica es suave. Y tiene el olor característico del arroz blanco recién hecho. A toda señal, es un arroz perfecto. Pero, el arroz hecho en el contenedor de plástico tiene una apariencia idéntica al de la arrocera. Su sabor es muy agradable. Y aunque el grano de arroz es un poco más duro que el de la arrocera, bien podría uno pensar que fueron hechos por el mismo método. Si utilizas el proceso del contenedor y quieres un arroz más suave, basta con que aumentes el tiempo que el arroz debe de pasar tapado. Lo puedes cambiar de 10 minutos a 15 o 20. Mis últimos consejos serían que trates de buscar contenedores profundos, para que el agua no se derrame dentro de tu microondas. Y hagan un desastre. Y que tengas cuidado a la hora de destapar dicho contenedor. Porque después de estar varios minutos calentándose y calentándose, va a estar ardiendo cuando lo saques del microondas. Bueno, ahora conoces el milenario arte de cocinar arroz en el microondas. Espero que te haya servido. Y que te animes a hacer muchísimas cosas más. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado esta sencilla receta de onigiris. Y que te den ganas de hacerla. Créeme, lo disfrutarás mucho. Y si quieres aprender más sobre cajas bento, comida japonesa o sobre Japón, te invito a visitar mi canal. Sé que te gustará. Hasta la próxima. Soy Andara. ¡Gracias! ¡Gracias!